Te vas Te vas de pronto Y no me das explicación Porque yo quiero saberlo Si algo pasa entre los dos Porque no me lo explico Si tú dices que te vas No me busques más Cuéntate darás Que nadie te amará como yo Pero mi corazón Es quien tiene la culpa Que llores ahora por tu querer Porque no se dio cuenta Que eras una amada mujer Si en alguna ocasión Tú quieres buscarme Olvida que una vez existí No me busques más Cuéntate darás Que nadie te amará como yo Pero mi corazón Es quien tiene la culpa Que llores ahora por su querer Porque no se dio cuenta Que eras una amada mujer Si en alguna ocasión Tú quieres buscarme Olvida que una vez existí No me busques más Cuéntate darás Que nadie te amará como yo Que nadie te amará como yo Que nadie te amará como yo No me busques más Que nadie te amará como yo No me busques más Cuéntate darás Gracias por ver el video.